Si le hubiera cortado las alas, sería mío, él no se iría, él no se iría, pero así ya no sería un pájaro. Y yo amaba al pájaro. Si le hubiera cortado las alas, sería mío, él no se iría, pero así ya no sería un pájaro. Y yo amaba al pájaro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!